No estás entendiendo el problema que enfrentamos. No será solo una amenaza para su majestad. Ese niño va a destruir el mundo. Los cuatro jinetes del apocalipsis profetizados para destruir el mundo entero. ¿De verdad creen que voy a destruir el mundo? ¡No quiero! Si tienes quejas, habla con la profecía. Para tu suerte, niño, yo ya sé en dónde están tu padre y su bando. Es mi papá y asesinó a mi abuelo. Yo no soy el que se supone que debías estar protegiendo. Llegó el momento en que debas ir al mundo. Busca a alguien querido en quien puedas confiar con tu corazón para recorrer el camino de la vida. Veo que no estás temblando ante mi presencia. Vencerás a los malvados y salvarás a los débiles. Defenderás lo que amas, aunque signifique sacrificar tu vida y extinguir tu alma. Esto es tu culpa. No sé qué es lo que hiciste, pero lograste que una llama reviviera en mi interior. Con que has terminado el primer día que te conocí. Cuando me ayudaste a escapar, supe que eres especial. Por eso no voy a abandonarte. Con todos ustedes junto a mí, siento que puedo volverme mucho más fuerte que antes. Ve hasta mi reino para tratar de derrotar al grandioso Arturo Pendragon. Sí, puedes.